Les estoy muy agradecido de verdad por acompañarnos este día muy importante para Macarena y para mi familia. Estoy seguro que desde el cielo, Dani, mi esposa, su madre, está feliz viendo que ella es feliz, el amor que demuestran sus hermanos, toda su familia, sus amigos por ella. Con todos ustedes, salud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!